Con su permiso, senadora presidenta. Adelante. El dictamen que hoy estamos discutiendo y que por supuesto en Acción Nacional nos oponemos a la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, porque es una incongruencia lo que ahora pretende Morena. Y les voy a decir por qué. El día de ayer festejábamos la aprobación del T-MEC. El presidente sacaba un video felicitando al Senado de la República por la aprobación del T-MEC. ¿Y qué creen? Que en el capítulo 25 se menciona la necesidad y el compromiso de México para impulsar a los emprendedores, para impulsar la formación de emprendedores. No sean incongruentes. Y además los argumentos que nos dan es para atender los deseos del presidente. Porque el presidente expresó su deseo de desaparecer. El INADEM. No es posible que legislemos por los deseos del presidente. No es posible que sigan destruyendo las instituciones por el deseo del presidente. Seamos responsables de las decisiones que se toman. La transformación no significa destrucción. No significa desaparición. Cuando se quiere transformarse, perfecciona, se corrige, se avanza, mas no se destruye. Y lo que hemos visto en esta administración, desaparece en programa de estancias infantiles, sin proponer algo mejor. Desaparece en seguro popular, sin proponer algo mejor. Desaparece en el consejo de promoción turística, sin proponer nada mejor. Este gobierno solo se dedica a desaparecer, a destruir y no a hacer algo mejor. Y no tenemos que remitirnos al pasado. Hay que ver la realidad. No es posible que mientras en otros países el emprendimiento esté desde la educación, aquí lo queremos desaparecer. No es posible que recién estemos festejando los compromisos de México en un tratado muy importante con América del Norte. Y al día siguiente quieren hacer caso omiso a uno de los compromisos. Les recomiendo leer completo el capítulo 25 del T-MEC para que se den cuenta del error que están cometiendo al cumplir los deseos del presidente. Y que además, no solamente lo dijeron en el discurso, son de los argumentos que ponen. Esto tiene como propósito preservar la facultad. Es decir, lo que el presidente diga simplemente porque lo dice. Preservar la facultad del Ejecutivo para organizar la administración pública federal en aras de hacerla más eficaz. Ojalá, ojalá y después de siete meses hubiéramos más eficacia y más eficiencia. Y estamos viendo todo lo contrario. Ineficiencia en salud, ineficiencia en economía, ineficiencia e ineficacia para administrar las instituciones. No, señores de Morena, legisladores, así no se transforma. Por eso es que en Acción Nacional apoyamos a los emprendedores. Por eso es que en Acción Nacional nos oponemos a la desaparición del INADEM. Bien, déjenme les comparto. El sábado pasado tuve la oportunidad de visitar a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Irapuato. Jóvenes emprendedores, jóvenes perseverantes, jóvenes que no están esperando ni estirando la mano esperando que les den algo. De esos jóvenes son los que tenemos que impulsar. De esos jóvenes son a los que les tenemos que apostar. A los que quieren construir, a los que quieren generar economía, no me digan que esta decisión es para hacer más eficiente y eficaz el gobierno. Porque lo que hasta ahora nos han demostrado es que eso no lo saben hacer. Por eso, por eso nuestro voto será a favor del dictamen como viene y en contra del voto particular. Porque queremos que el instituto permanezca. Porque queremos seguir apostando por los jóvenes. Porque queremos seguir apoyando a los emprendedores. Porque queremos seguir construyendo una cultura de emprendimiento. Porque hace falta fortalecer el ecosistema del emprendimiento. Y no, no se puede transformar destruyendo. Reflexiónenlo. Reflexiónenlo y tomen con responsabilidad la decisión. No se trata de atender los deseos del presidente. Se trata de atender las necesidades y las demandas de los jóvenes mexicanos que sí quieren construir, de los jóvenes mexicanos que sí quieren aprender, de los jóvenes mexicanos que sí se quieren arriesgar, de los jóvenes mexicanos que sí se apuestan por emprender, por generar economía y generar empleo. Es cuanto, presidenta. Gracias.